Boca vs Unión de Santa Fe, expulsión de Agustín Orión, el portero de Boca, falta contra Gamba, penal en favor de Unión de Santa Fe en la Bombonera. Orión que quedaba sentido después del choque, fue expulsado el arquero de Boca, no es la primera vez que le pasa, recordemos lo que pasó con el uruguayo bueno, no lo podían creer sus compañeros, ahí está la roja, se la muestran al arquero de Boca, el vasco Arroa Barrena tuvo que meter al portero Zara, el partido lo ganaba Boca 1 a 0, penal desde los 12 pasos, Víctor Malcorra anotando para Unión de Santa Fe el 1 a 1 en la Bombonera. ¡Gracias!